Aquí tenemos en la Argentina la entrega de Hugo Ginkis, que se entregó hoy y solicitó prisión domiciliaria. ¿Por qué? Porque tiene más de 70 años. Su hijo no está en la misma situación. Se entregó también esta mañana, los veíamos salir esposados, pero va a pedir el beneficio de la escarcelación. Nueve días antes, en Europa, en Italia, hizo lo propio Alejandro Bursaco, el CEO de Torneos y Competencias. Se entregó allí en Italia, le dieron el arresto domiciliario y se supone que pueda adherir a la figura del delator, como lo hizo el topo norteamericano. Ahí están los tres argentinos que hasta el momento estaban prófugos, los Ginkis, finalmente todos a disposición de la justicia. Y están de por medio los trámites de extradición pedidos por la justicia de los Estados Unidos. Ahora, la historia empieza desde Suiza, pasa por Catar, se extiende hacia Rusia. A ver, ¿de qué se los acusa concretamente a los argentinos? A los argentinos se los está acusando de haber pagado coimas a la Comnebol para quedarse con los derechos de transmisión de los partidos. Por ejemplo, del torneo que se está jugando ahora, sin ir más lejos, en Chile. Gracias. 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 Gracias.